El nivel de música no está bien, porque ustedes no lo saben, heavy. Hoy pasó un atercado donde Ovejo dijo que Rochi no quería que sonara ni Alfa ni Brabio Fogón. Se entendió también. Rochi subió con cinco gente. A decirme... Mi gente, qué fuerte la situación que se está armando en República Dominicana con Rochi RD, mi gente. La mayoría de los DJs que trabajan en las discotecas más importantes de República Dominicana están unidas en una agrupación, un grupo, bueno, una asociación que se llama como de los 15 y otras más. Hay muchas asociaciones de DJs que han ido desapareciendo porque lamentablemente en República Dominicana como que se le ha perdido mucho respeto a las asociaciones de DJs. Porque ahora estamos diciendo asociaciones de DJs hasta de la discoteca tal, asociaciones de DJs de la discoteca tal. O sea, se empezó a rebajar mucho esto de las asociaciones de DJs, pero todavía hay algunas que quedan y son de las más fuertes. Por ejemplo, el DJ, los DJs del Combo de los 15, que son los DJs más famosos de República Dominicana. Hay un DJ que se llama DJ Jonathan Wade, el cual sufrió un atentado en contra de su trabajo, de poner la música que la gente quiere escuchar. Rochi RD supuestamente lo que se ha dicho es que ha atentado en contra de este señor. Fueron cinco hombres a quitar la música del Alba y de Braulio Fogó, mi gente. Los DJs están, ya ustedes saben, no quieren saber de Rochi, mi gente. Artistas han salido a hablar de que no veten a Rochi, porque según lo que se está viendo, a Rochi lo quieren vetar de una manera que no suene más nunca en ninguna discoteca, mi gente. Vamos a ver quién puede más, si los DJs o el artista Rochi RD, mi gente. Recuerden a Nabil, a DJ Nabil una vez, entre Secreto, El Sujeto y Un Coromá, empezaron a no poner nada relacionado a él, o sea, no incluir a Nabil en las fiestas en donde ellos canten, mi gente. Pero al final de cuentas, Nabil pudo más que ellos, porque los artistas tienen que dejarse de eso, tienen que dejarse de eso, artistas. Mi gente, vamos a escuchar lo que dijo uno de los DJs más importantes de esta generación, que es DJ Meryl Flow. Vamos a escuchar. Hay un sinnúmero de cosas, que lo que yo quiera, que yo quiera. Yo espero que cuando yo le haga un desorden a usted allá arriba, que le dé con un fuerte, porque ustedes saben que yo lo que soy es loco, y ustedes saben que yo lo que soy es guapo. Yo, porque al final, los tigres de este país no tienen valor ninguno, así que no está bien. Hoy, oyeron, 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 lo que dijo Meryl Flow, que le impusieron el no tocar la música de Brolio Fogón y del Alfa. ¿Cómo un artista se pone en ese relajo? Meryl Flow dice lo siguiente, que Meryl Flow, uno de los DJs, va cotizado de República Dominicana, tiene que estar en el top 5. Yo soy más inteligente que tú y tu combo completo. Lo más que yo he hecho por ti es ayudarte, al igual que tú a mí cuando estabas aterrizado, o sea, cuando el tipo estaba en esta tierra porque ya se fue. Esto es música y cuando tú llegaste, ya yo estaba. Y sí, es calle que no se te olvide que los tigres que tú mencionas y vives son locos conmigo. Yo he llegado a un nivel mental de paz, tranquilidad, que ni usted ni nadie se osacará en otro momento. Si tu cara estuviera rota, rota, ojo rota. Respeto para todos, feliz año. No te dejes que tú eres bueno e inteligente. La gente que ha llegado de último a tu vida te ha dañado. A Derli Ramírez, pero mucho se dice la verdad, Santiago Matías. Y si soy inteligente, date cuenta que me dijiste que todo delante de la gente, todas las malas palabras del mundo a nivel Dios. Y al final te puse a cantar en mi mismo show junto a AA. Este DJ, eso fue el día que cantaron, ¿verdad? ¿Verdad? Eso fue el día. Mi gente, hay otro DJ que se llama DJ, el Néstor Riff. El Néstor Riff es uno de los DJ más famosos de la calle. Muy importante fue DJ, bueno, DJ no, fue conductor de los Focus Radio Show. O sea, el que sustituyó, el que Nabil sustituyó fue a Néstor Riff. Dice Néstor Riff, mira buen MMMG. A enseñar a respetar, te voy a enseñar a respetar a los DJs en RD. Hoy no sonaste en ningún lado, todavía falta, tranquilo. Y si llegas a viajar a Nueva York en algún momento, te la voy a poner en China. Para que respetes a los DJs del mundo. El tigre, tigre por su manejo, no por ofender a nadie con su poder, claro. Hasta el tigre más... O sea, el tigre, 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 tigre. De verdad. Bainita, ya ustedes saben. De los que andan amotinados con el tigeraje. Y con la bacanería. El que tiene la vaina bien, el poder. Hermano, el poder se maneja. Por eso la mayoría de los tigres caen. La mayoría de los tigres caen. Porque el jodido poder se le va la cabeza. Y se le mete por esos orificios. Por esas tuberías que tiene el cerebro. Y nada más es eso, poder, poder. Mi gente. Cuando uno cae, cae. Cuando uno es así, uno cae feo. Pero feo que cae. Pero muy, muy, muy feo. Muy feo, mi gente. Da pena y vergüenza. Que todavía estén haciendo esto algunos artistas. De querer quitar la música. O sea, y no. No di que pagando payola. Porque hay artistas que sí. Que pagan payola para que no suenen el otro. ¿Verdad? Pero no. Eva se amenaza. Que esto, que lo otro. Mi hermano. Mi hermano. Ya no lo van a poner. Muchísimas discotecas. Y los dueños de discoteca. Tienen que ponerse el ojo claro. Ustedes tienen que dejar claro. Quién trabaja en la discoteca y quién no. El artista que va a cantar a una discoteca. Usted es un contratado. Usted lo están poniendo ahí a cantar. Usted es un asalariado. Que lo están poniendo a cantar ahí. Usted le están dando dinero para que usted cante. O sea, el dueño de la discoteca. Tiene que poner control de esa vaina. Ningún artista tiene que estar. Imponiéndole ningún DJ. Inventándole mala palabra, mi hermano. Hay que ponerle todas las canciones de Brolio Fogón y del Alfa. Donde él llega. Usted se la pone. Se la prende a todas. Claro. Porque digamos ustedes. Van a hablar los DJs de que. No, ustedes lo apagan. Le hacen un apagón. El tipo no se ha referido a esto. Porque es cobardísimo. O sea, cuando él está en una situación así. Donde él sabe que no la tiene. Él es cobarde. Y no habla. No dice nada. Pa' chimo si así. Pa' eso sí. Pa' chimo si así. Pa' chimo si así. O sea, pa' Benico. Pero para él tener que dar la cara. ¿No? Él se queda callado. Y después va a una entrevista. Decir que lo del Alfa y él. Eso dice que eso no es de verdad. Que eso es música. Eso no es musical. Lo de usted es personal. Y lo personal lo has convertido tú. ¿Verdad? Pero nada. Esto es parte del fin. Sí. Cuando ya el fin viene. Este tipo de situaciones a veces tienen que ocurrir. O sea, porque. Si ustedes lo leizan bien. Esto le está pasando a él. Porque ya se está autodestruyendo. Yo no sé si es que él tiene una presión. Interna. Que le están exigiendo mucho. Y él quiere como despegarse. Porque ese tema de Anuel no ha sonado. No ha sonado. Nadie lo toque. Es que el tema es complicado. Es que los temas de Anuel. Bacanos. Son los temas románticos. Y dos o tres temas de maleanteo. Pero es que un Anuel en un dembow. Mencionando cosas de que el carro del Alfa. Eso le duele al dominicano. El tema no lo van a sonar. No lo van a sonar. Ya. Y punto. Así que ya saben. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima. Tengo miedo que yo. Tienen miedo de que yo publique. Vídeo y sea el hazme reír. Me van a demandar. Voy a ver que va a hacer la fiscalía. Cuando yo enseñe el video. Tú abajo. Mamá. A ver si te pone. Privando en serio. A todo el mundo. Tú desmientes. ¿Qué pasa? Que no lo haces conmigo. ¿Tienes miedo? Tú está claro que si hablo. Se hunde la isla. Que no te has divorciado. Porque tiene que darle casi todo. Ahí dice. Baboso. Miente. Miente. Esto está grave. Miente. Esto está gravísimo. Gravísimo. Muy gravísimo. Miente. Así que. Bueno. ¿Qué podríamos nosotros decir? Nada. Miente. Que. Estos son situaciones. Que uno tiene que. Que. Bueno. Yo ni sé. Qué voy a decir. Yo ni sé. Qué voy a decir. No sé. No sé. Miente. Miente. Así que. Ya saben. Mi gente. Suscríbanse a este canal. Y lo de Jonathan Way. El alfa. Bueno. Ustedes saben. Ustedes saben. Que. Estas cosas de Rochi. Esto es la falta de madurez. ¿Verdad? Así que. Ya saben. Gente. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Se puso de relajo. Por hacerle. Por querer hacerle daño. A una gente que no se mete con él ya. Entonces. Tú. Ese de que. Que está hablando. De que Karol. La próxima Karol G. Mire mi gente. Vaya el involucro. Ser Karol G. Tendría que volver a.